Tú eres como la paloma, chocoya y que bajas a beber agua Tú eres como la paloma, chocoya y que bajas a beber agua Después de beber el agua, chocoya y alzas el vuelo y te vas Después de beber el agua, chocoya y alzas el vuelo y te vas Y yo te quise como a nadie, chocoya y tú no has sabido quererme Y yo te quise como a nadie, chocoya y tú no has sabido quererme Ese cariño que tuve, chocoya y conforme vino y se fue Vamos con esa guitarra Y yo te quise como a nadie, chocoya y que bajas a beber agua Y yo te quise como a nadie, chocoya y que bajas a beber agua Corazón, corazón, pobrecito mi corazón Corazón, corazón, pobrecito mi corazón Tú no más tienes la culpa, corazón De haberla querido tanto, corazón Corazón, créalo y que bajas a beber ¡Gracias!